Y continuamos con la información en vivo porque se ha registrado otro temblor en el departamento con el informe oficial José Elio Alba. Adelante. ¿Cómo encara la gobernación? Vamos a conversar con el secretario de Defensa Ciudadana Enrique Bruno. ¿Cómo encara la gobernación el tema de los sismos que se han dado en los últimos días en Santa Cruz? Bueno, hemos estado haciendo todas las evaluaciones correspondientes el día de ayer. El único lugar ya después de las últimas evaluaciones preliminares ha sido el torno que tuvo bastante réplica. Llegó a tener hasta nueve réplicas después del evento que tuvimos el día de ayer al mediodía. Donde hubieron pequeños daños a diez viviendas. Esto es en la zona de Salau, del municipio del Torno. Diez viviendas y toda la zona quedó un poco atemorizada porque no estaban acostumbrados a este tipo de eventos. Salieron a las áreas abiertas. En ese motivo mandamos equipos de primera respuesta, rescatistas que tuvieron el lugar, tranquilizando a la gente, indicándole cómo actuar en estos eventos. De estas diez viviendas que tuvieron afectación, solo una ha tenido un poco más de gravedad. Las demás han sido daños muy mínimos, algunas partiduras. Todo esto se debe también a las viviendas que son con una construcción no adecuada y que sufren con estos daños porque el movimiento fue muy leve. ¿Qué tipo de ayuda ha mandado la gobernación y en qué condiciones ha pasado la noche la gente después de estos daños que se han producido a las viviendas? Bueno, más que todo fue un daño de temor, como lo indicaba. De las diez nueve están habitables, pudieron ingresar nuevamente a su hogar. Solo una, que es que la infraestructura ya estaba muy debilitada porque ya era un poco precaria. Así que el municipio del Torno se está haciendo cargo de eso, la gobernación lo está siguiendo de cerca. Sin embargo, en todos los municipios que tenemos esta falla de Naveyapecua, que se llama, que es la que ya tuvimos en el año 2014, esa se está haciendo capacitaciones seguidas para poder instruir a la población de cómo actuar en estos eventos. ¿Qué tipo de capacitación o consejos se le dan a las personas de estos municipios? Bueno, se les indica que cuando presunden estos eventos, lo primero que se tienen cerca de ellos es cortar la energía eléctrica y ponerse en lugares abiertos o seguros, debajo del marco, o si ya no pueden salir de sus viviendas, directamente debajo de algunos muebles fuertes donde ellos se puedan ubicar. ¿En Santa Cruz Ciudad cuál sería la situación? En Santa Cruz Ciudad es un tema que ya lo estamos trabajando conjuntamente con el municipio. Se ha sentido en los edificios de gran altura, muy leve, pero como repito, más que todo fue el susto que tuvieron la población. Hubo que hacer algunas evacuaciones de algunos edificios por el susto que ellos mismos sostuvieron por no estar acostumbrados a este tipo de eventos. Sin embargo, ya ahora se está haciendo una planificación de poder ir y hacer capacitaciones a estos grandes edificios para que ellos puedan actuar, no entrar en pánico, que hubieron algunos casos que se pudieron lastimar por intentar salir a las apuradas y a las rápidas y cumplir todas las normas de cada edificio. ¿Y otro tipo de plan de condigencia se está realizando en la ciudad por el tema de los sismos que se han dado? Bueno, se está haciendo un trabajo con el municipio, repito, de llegar a todos estos trabajos. Ellos también corresponden de revisar las infraestructuras, siempre cumpliendo con todas las normativas, para que en el futuro, ya que estamos teniendo una falla muy pequeña, no hay de qué alarmarse, pero hay que ir previniendo que es posible que podamos tener este tipo de eventos nuevamente. Muchas gracias. Con este informe, desde la Gobernación, retornamos a Estudios.